La pre-temporada empezamos hoy con las pruebas médicas, los lunes y martes por la mañana tenemos el tema de analíticas de sangre, el tema de control nutricional, el tema de fisioterapia. Luego, durante esta semana entrenaremos hoy por la tarde y mañana por la tarde y luego a lo largo de la semana hasta el sábado, que será cuando juguemos nuestro primer partido con nuestro equipo filial de la Premier. La segunda semana entrenaremos hasta el viernes que jugamos contra el San Luis, equipo de primera división, y de ahí es cuando ya nos vamos para Querétaro a hacer todo el tema de pre-temporada durante la semana. Ya empezaremos también con las sesiones de mañana y tarde. Este jueves también haremos una sesión de doble trabajo y hasta el final de pre-temporada porque también tenemos el hándigas de que ahora mismo no sabemos fecha exacta del comienzo de la liga. Así tenemos ya los partidos contra los equipos contra los que vamos a cerrar. Tenemos ya la pre-temporada que la vamos a hacer la tercera semana de Querétaro y con lo que respecto al tema de definición de la plantilla ya está completamente cerrada, aunque sabes que luego cuando existe una pre-temporada siempre puede haber cualquier tema por un percance o por lesiones, entonces siempre tienes que estar alerta porque el mercado siempre está abierto y con respecto al cuerpo técnico continúa Víctor, con el preparador físico, igual que yo ha sido el entrenador de porteros. Tenemos a Raúl y a Álex con el tema que también me van a ayudar a nivel logístico y de análisis del equipo y Diego, que es un chico que ha estado trabajando aquí en México en diversos equipos y que va a ser mi ayudante también como segundo entrenador. Todos los que estén ilusionados, igual que estamos todos, o yo el primero. Creo que viene un semestre por ser el primero que ahora comienza muy bonito, con mucha ilusión. Intentaremos todos olvidar, sobre todo el último semestre, que sabemos que no ha ido bien, pero la gente también tiene que ser consciente de que el equipo, a nivel sobre todo de estructura, se están haciendo las cosas muy bien en el club. La idea es seguir con esa línea de trabajo para intentar conseguir una estabilidad, para que le dé al minero lo que hablamos antes durante la rueda de prensa, poder ser un equipo que compita con los que actualmente siempre están ahí como mejores de la categoría, sobre todo en estas últimas fechas, que siempre ves que llegan a la final o semifinal, como Morelia, Atlante, Celaya. Bueno, sabemos que ahora va a haber dentro de poco una serie de modificaciones por el nuevo formato que creo que va a crear la Liga de Expansión. Estaremos atentos, aunque sobre todo a nivel de planificación tampoco nos va a modificar. Muchas gracias y éxito. Muchísimas gracias a vosotros.